La Universidad Nacional Autónoma de México ha sido la casa de estudios mejor representada en todos los ámbitos de México. La Universidad Nacional Autónoma de México 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 Foto, Morena Graciela Márquez Colín, la próxima encargada de la Secretaría de Economía estudió la licenciatura en Economía en la UNAM. Graciela Márquez Colín sería la secretaria de Economía con AMLO. Foto, Morena Norma Rocío Nále García La próxima secretaria de Energía estudió su diplomado en Ingeniería Química en Procesos por la Universidad Nacional Autónoma de México. 1988 a 1989, Norma Rocío Nále García fue la elegida para llevar la Secretaría de Energía. Foto, Morena Foto, Morena Olga Sánchez Cordero La Universidad Nacional Autónoma de México Josefa González será la encargada de la Semarnat con AMLO. AMLO Foto, Global Energy Gabinete de AMLO El mejor preparado académicamente, un tema que también resalta, junto al de la UNAM, es que los miembros del gabinete que presentó López Obrador tienen un nivel académico más alto que el de los integrantes del equipo de trabajo del presidente Enrique Peña Nieto. Para que te des una idea, 7D. Los 17 miembros del equipo de AMLO poseen el grado de doctor, 5 tienen maestría y 5 son licenciados en el equipo original de Peña Nieto, en el que había 19 personas, solo 3 tenían doctorado, 7 maestría y 9 licenciatura. El gabinete de AMLO tiene más estudios del que presentó Enrique Peña Nieto. Foto, Presidencia de México AMLO El presidente, Puma, un dato que también resalta y que muchos no han tomado en cuenta es que el propio López Obrador estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAMI. Será el séptimo presidente, Puma, desde 1946 cuando comenzó el gobierno de mandatarios civiles. Antes era común que fueran generales. El último egresado de la UNAM que gobernó el país fue Carlos Salinas de Gortari. Después llegó al gobierno Ernesto Cedillo, quien era egresado del IPN y luego vinieron Fox, Calderón y Peña, que son egresados de escuelas privadas. AMLO será el séptimo presidente, Puma, en México. Foto, Ruters, un dato extra para el gabinete de López Obrador es que, además, el gabinete del futuro presidente será el que tenga a más mujeres dirigiendo el país. Podría interesarte, ¿qué pasó en la reunión de AMLO con empresarios mexicanos? El miguis, diputado de Morena que lucha contra los prejuicios todo listo para que Sembaum y Morena gobiernen en la CDMX.